Aquí estoy encarcelado Voy a pagar mi delito Cuando escuché mi sentencia Por poco y no lo resisto A vivir aquí en prisión Me sentenció el veredicto Ahora que estoy prisionero Me he puesto a reflexionar Qué lastima que aquel tiempo Ya no lo pueda cambiar Cuando me hablaron de Cristo Y no lo quise aceptar Pero ya lo recibí Estando aquí en la prisión Un compañero de celda Vino y me lo presentó Y aunque viví en cautiverio Pero ahora libre ya soy Soy el preso que está libre Pues Cristo me liberó Está mi cuerpo cautivo Más mi corazón ya no Porque se lo entregue a Cristo Cuando a mi vida llegó A los que están prisioneros A los que están prisioneros Esto les voy a decir Entreguen su vida Entreguen su vida a Cristo Para que puedan vivir Libres de todo pecado Libres de todo pecado Y felices puedan vivir